El torneo 3x3 de baloncesto por la igualdad sumaba en esta ocasión a un total de 12 equipos mixtos como principal requisito, conformados por dos chicos y dos chicas cada uno. Los encuentros se disputaron en el pabellón del Instituto Marismas, donde estos adolescentes, alumnos de primero y segundo de la ESO de los diferentes centros palaciegos, disfrutaron de una jornada deportiva, donde el objetivo primordial era la práctica de esta disciplina física, pero trabajando además los valores de igualdad entre los jóvenes. Hay que recordar que dicho torneo está organizado por el Club Baloncesto Quijote en colaboración de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, ya que se trata de una actividad incluida en la programación conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo. De hecho, el Club Baloncesto Quijote ya cuenta con equipos mixtos en sus categorías de minibásquet, es decir, en Alevín y Benjamín, donde niños y niñas están acostumbrados desde muy pequeños a jugar en equipos conformados por ambos géneros. En cuanto a los premios, se entregaba como trofeo un balón a cada uno de los jugadores de los dos equipos que llegaron a la final y que fueron los pitofitos y locos por la cesta.